para Ignacio Laurenti. Y allí nos vamos al contacto con Nacho Laurenti, que está desde la Escuela de Echeverría, con imágenes, imágenes que ya podés compartir en la gran web de Santa Fe, en la aplicación Aireteveo, en la pantalla de cable video digital. Nacho, contálos, ¿qué es lo que está pasando? Gustavo, se están manifestando aquí en el lugar alumnos, docentes, padres de los alumnos, por el traslado de la Escuela Esteban Echeverría, la Escuela Número 481, escuela técnica. Esto está ubicado en Tucumán y Urquiza. Hay una reducción importante de calzadas sobre calle Urquiza, a la altura de Tucumán, justamente por esta situación de lo que puede ser el traslado de la escuela. Vamos a hablar con uno de los docentes. Agradecemos a Jorge por este tiempo. Jorge, buen día. Bueno, los alumnos decidieron hacer una reducción de calzada, pero hay preocupación en los alumnos, en los padres y en los docentes y el equipo directivo por el traslado de la escuela. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Primero que nada, quiero aclarar y dejar en claro a lo que estábamos hablando en off. Los docentes y la institución no están de acuerdo de un traslado, porque somos conscientes de las deficiencias que tenemos de inicia, somos conscientes de hace 13 años que están docentes trabajando acá y atendiendo a los alumnos, que no es el edificio ideal. Pero también somos conscientes que el lugar que se nos propone tampoco es el ideal. Es más, es inferior a este. Este es un local en el cual el ministerio, desde provincia, se alquila para que funcione la escuela. ¿Qué le proponen como traslado? La propuesta que vino ahora, también quiero aclarar que de manera muy informal, y en un momento, ustedes todos saben, en enero los docentes estamos de vacaciones, tal y con esto, lo que se propone es llevar la institución o parte de la institución para que cada escuela consta de dos partes. La parte formal, que es la escuela de enseñanza media, y la otra parte formal, que son los talleres de profesionales. Entonces, lo que se propone es llevar la parte formal, la escuela media, al edificio donde funciona el nacional, la Victoriano Montes, y una escuela de formación deportiva. Esto generaría que haya más asesinamiento, porque las dimensiones de lo que le ofrecen es mucho más inferior a lo que están actualmente utilizando. Totalmente. Esto genera, por empezar, lo primero que genera es el desmembramiento de la escuela en dos, en la parte formal y la parte informal, cuando esto es hace 60 años una sola escuela, una sola institución. Entonces, pero así todo, desmembrándola en dos, la parte formal, que es la que sería, que tendría que ir a este edificio, no entra. Entonces, están pidiendo que se saquen divisiones, que se tomen menos matrícula, y es algo que va totalmente en detrimento de la educación. Algo que nos enseñan, que nos abogan a través de escuelas abiertas y de cursos, todo el tiempo, que pongamos calidad a la educación, y en vez de eso, nos están queriendo llevar a un lugar inferior, donde vamos a poder dar una educación inferior. Hay un terreno que está ubicado en el norte de la ciudad, que sería para construir el edificio propio. Todavía esto no se ha hecho. Bueno, se da esta situación de un posible traslado. Ya hay gente que se han inscrito, alumnos. ¿Cuántos aproximadamente? Totalmente, totalmente. Estuvimos en noviembre y diciembre saliendo a las escuelas a promocionar lo que nosotros tenemos, que es una formación técnica profesional, en gestión de las organizaciones, que es una de las pocas que hay en la ciudad, y todo esto de los talleres también de trabajo. Hay más, ya hay más de 300 personas para los talleres inscritos que vienen a preguntar, a raíz de todo esto, ¿dónde tengo que ir el año que viene? Si la escuela se trasladan, ¿a dónde me trasladan a mí? Y la verdad que no le han informado a la directora, ¿dónde? Porque lo único que le hablan es de la parte formal que se iría al edificio del Nacional. Y el resto no hay nada. No hay nada formal. No hay, no ha bajado esto por los canales formales. Es todo diálogo de palabras sin ningún escrito. Lo único que quieren hacer es mañana venir y hacer con la directora un acuerdo, firmar un acuerdo, un acuerdo de traslado. Cuando en realidad no estamos de acuerdo. Uno firma un acto de acuerdo cuando está de acuerdo porque cree que lo que le están proponiendo es mejor. Y realmente la directora considera que es peor. Nos planteó lo que nos está planteando el ministerio de manera informal. Consideramos que tiene razón, que es muy inferior a la propuesta que nosotros tenemos hoy acá. Y bueno, los padres vienen a preguntar y le decimos y también consideran lo mismo. Por eso están manifestándose totalmente autoconvocados al escuchar estos datos. La realidad es que nosotros no estamos cerrados a mejorar. Estamos abiertos a mejorar y a trasladar la escuela para mejor y para peor. Queremos una basada que es lo que le estamos dando a una educación. Con un nivel, no lo bajemos. Vámonos. La enseñanza media se trasladaría a lo que es muy aquí cerquita, a dos cuadras, a Tacache, Mendoza y Urquiza, donde funciona el Nacional y otros colegios. La parte de talleres, ¿se sabe a dónde se puede llegar a trasladar? Absolutamente no hay nada de eso. Como tampoco hay nada escrito de la media. Pero bueno, la realidad es que le dijeron la parte media y el resto no le han dicho nada. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes. Ahí lo escuchamos a Jorge, uno de los docentes. Los alumnos y los padres de los alumnos se han autoconvocado. Lo decían bien clarito. Si se nos traslada a un lugar donde podamos sentar en iguales condiciones que aquí, o mejores condiciones, por supuesto que está totalmente de acuerdo. La situación es que lo que se le ofrece es mucho más rico que donde están ubicados en este momento que es Urquiza y Tucumán. Además de tener que compartir, digamos, esto como para que uno entienda, con distintas instituciones, lo que acota un poco más el espacio. Sin dudas, ¿no? Es una situación que ya nos planteaban en el inicio de semana algunos alumnos preocupados por una cadena de WhatsApp que se comenzó a viralizar por esta situación que lamentablemente, lamentablemente, se está concretando porque vemos allí a personal docente, vemos a alumnos, a familiares de alumnos preocupados por esta situación que se está dando en la Escuela Echeverría que, decían, ¿no?, piden un lugar que tenga las condiciones para poder seguir brindando esta capacitación, esta educación a los alumnos, porque ellos se encuentran allí, en este lugar que está en Urquiza, entre Tucumán y Primera Junta. Exactamente, sí. Urquiza y Tucumán en la esquina es un edificio que el gobierno de la provincia alquila para que funcione. En esta institución, reiteramos, la Escuela Esteban Echeverría, la número 481, Gustavo, como bien decías, lo cierto es que tampoco es nada formal, simplemente esto ha sido de palabras y que se ha hablado de firmar un acuerdo en el cual no están de acuerdo, en realidad, para firmar esa acta, ¿no? También esta es la situación. No ha habido comunicaciones de las vías habituales, por nota, por escrito, todo ha sido de palabras, ¿no? Bueno, ya vamos a retomar el contacto con Nacho Laurenti, pero ha quedado más que claro, ¿no? El recalamos de docentes, de alumnos y de también quienes componen esta comunidad educativa.